Tabasqueño Donde cada municipio Exhibe su producción El tabasqueño es sincero Te invita de corazón Quiere compartir contigo Esta lena exposición ¡Oye! Tabasqueño, Tabasqueño Con cariño para ti La exposición de Tabasco Es algo muy singular Es un acontecimiento Que nadie puede olvidar Para las embajadoras Un saludo muy cordial Espero verlas muy pronto En la feria regional Y para la flor más bella Todita mi admiración Va a Tabasqueño Un saludo Con todo mi corazón ¡Ándale! La exposición de Tabasco Es algo muy singular Es un acontecimiento Que nadie puede olvidar Para las embajadoras Un saludo muy cordial Espero verlas muy pronto En la feria regional Y para la flor más bella Todita mi admiración Basta más que un saludo Con todo mi corazón ¡Oye! ¡Ándale! ¡Oye! Atín Synod ¡Oye! ¡Oye! ¡Oh! Vamos a bailar, vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta del Grupo Audaz Vamos a bailar, vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta del Grupo Audaz Fiestas suavecitos, fiestas suavecitos Sabor de fiesta, sabor de fiesta, donde hay sabor hay fiesta Vamos a bailar, vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta del Grupo Audaz Fiestas suavecitos, fiestas suavecitos Sabor de fiesta, sabor de fiesta, donde hay sabor hay fiesta Vamos a bailar, vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta del Grupo Audaz Fiestas suavecitos, fiestas suavecitos Sabor de fiesta, sabor de fiesta, donde hay sabor hay fiesta Fiestas suavecitos, fiestas suavecitos Y ahora todos a mover el pollo ¡Hey! 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 Estábamos platicando mi vecina y yo Y un pollo se cocinaba en el asador Y un pollo se cocinaba en el asador Como ella estaba ocupada, haciendo yo no sé qué Me pidió que le ayudara y me pidió que le ayudara Y me dijo, ¡Hey! 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 Por favor, por favor, por favor, muévenme el pollo Por favor, muévenme el pollo Que está en el asador ¡Hey! 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 Y seguimos platicando ¡Ay! ¡Qué situación! Y yo no me cargajeaba por educación Y seguimos platicando ¡Ay! ¡Qué situación! Y yo no me cargajeaba por educación En eso llegó el marido Ahí la cosa cambió Porque me pidió lo mismo Y eso sí no me gusta ¡Hey! ¡Vecino! ¡Muévame el pollo, no! Por favor, por favor, decido ¡Muévame el pollo, por favor, muevenme el pollo Por favor, muevenme el pollo Que está en el asador ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡La, la, la, la! ¡Ah! ¡La, la, la, la! ¡Ah! ¡La, la, la, la! ¡Hey! 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 Y seguimos platicando ¡Ay! ¡Qué situación! Y yo no me cargajeaba por educación Y seguimos platicando ¡Ay! ¡Qué situación! Y yo no me cargajeaba por educación En eso llegó el marido Ahí la cosa cambió Porque me pidió lo mismo Y eso sí no me gustó ¡Vecino! ¡Muévame el pollo! ¡Por favor! ¡Hey! ¡Muévame el pollo, no! ¡Por favor! ¡Muévame el pollo! ¡Por favor! ¡Muévame el pollo! ¡Muévame el pollo que está en el asador ¡Muévame el pollo! ¡Muévame el pollo! ¡Muévame el pollo! Y ni la colombiana saben bailar la cumbia como la mexicana Mueve muy bien los hombros y también la cintura Y a todos los que bailan le ponen sabrosura Ni Juana la cubana, tampoco la peruana y ni la colombiana Saben bailar la cumbia como la mexicana Mueve muy bien los hombros y también la cintura Y a todos los que bailan le ponen sabrosura Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana La cubana lo que baila es la rumba Y la mexicana cumbia La cubana lo que baila es la rumba Y la mexicana cumbia Ni Juana la cubana, tampoco la peruana y ni la colombiana Saben bailar la cumbia como la mexicana Mueve muy bien los hombros y también la cintura Y a todos los que bailan le ponen sabrosura Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana La cubana lo que baila es la rumba Y la mexicana cumbia La cubana lo que baila es la rumba Y la mexicana cumbia Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana También a la mexicana La cubana lo que baila es la rumba Y la mexicana cumbia La cubana lo que baila es la rumba Y la mexicana cumbia Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana ¡Suscríbete! No quería explicarme lo que me pasó, solo sé que de aquí subió y la vi, y la vi Su caraguera tan bonita, sus ojos verdes como el magagal No pude más que suspirar, era mi chica angelical Esa linda chica yo la quiero ver, entregarle todo mi querer, ¿dónde está? ¿dónde está? Su caraguera tan bonita, sus ojos verdes como el magagal No pude más que suspirar, era mi chica angelical Y todo, porque te quiero negro No puedo explicarme lo que me pasó, solo sé que de aquí subió y la vi, y la vi Su caraguera tan bonita, sus ojos verdes como el magagal No pude más que suspirar, era mi chica angelical Esa linda chica yo la quiero ver, entregarle todo mi querer, ¿dónde está? ¿dónde está? Su caraguera tan bonita, sus ojos verdes como el magagal No pude más que suspirar, era mi chica angelical Esa linda chica yo la quiero ver, entregarle todo mi querer, ¿dónde está? ¿dónde está? Su caraguera tan bonita, sus ojos verdes como el magagal No, 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 no Era una tecla del marano Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Macumba, 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 la reina del lugar. No puede vivir sin dejar de bailar. Macumba, 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 mac Mi novia me dice que se me secó el palito Mi novia me dice que se me secó el palito Pero es que no sabe que lo tengo nuevecito Pero es que no sabe que lo tengo nuevecito Palito de Guayacán, que florece donde quiera Palito de Guayacán, que florece donde quiera Cuando el invierno ya vino yo lo tengo en primavera Cuando el invierno ya vino yo lo tengo en primavera Hay palito de Guayacán, que bonito Hay palito de Guayacán, que bonito De Guayaca, de Guayaca Hay palos sabrosos, de Guayaca Este palo es bueno, de Guayaca Que palo más rico, de Guayaca Este palo es bueno, negra De Guayaca Mi novia me dice que se me secó el palito Mi novia me dice que se me secó el palito Pero es que no sabe que lo tengo nuevecito Pero es que no sabe que lo tengo nuevecito Palito de Guayaca, que florece donde quiera Palito de Guayaca, que florece donde quiera Cuando el invierno ya vino yo lo tengo en primavera Cuando el invierno ya vino yo lo tengo en primavera Hay palito de Guayaca, que bonito Hay palito de Guayaca, que bonito Hay palosadosos, este palo es rico Que palo más bueno, que palo más rico Se va el palito Música Por esas calles de la ciudad Una morena paseando va Por esas calles de la ciudad Una morena paseando va Tiene buen ritmo pa' caminar Y son sus modos a todo dar Tiene buen ritmo pa' caminar Y son sus modos a todo dar Por esas calles de la ciudad Una morena paseando va Por esas calles de la ciudad Una morena paseando va Tiene sabor a hierbabuena Esa morena, esa morena Luego se ve que te envenena Esa morena, esa morena Tiene carita de azucena Esa morena, esa morena Si te desprecia y te causa pena Esa morena, esa morena Los galanes, los artistas Van siguiendo a la morena Van siguiendo a la morena Los compadres, los taxistas Van siguiendo a la morena Los lancheros, los turistas Van siguiendo a la morena Y también los beisbolistas Van siguiendo a la morena Baila Catarino, baila Los galanes, los artistas Van siguiendo a la morena Los compadres, los taxistas Van siguiendo a la morena Los lancheros, los turistas Van siguiendo a la morena Van siguiendo a la morena Y también los futbolistas Van siguiendo a la morena Los galanes, los artistas Van siguiendo a la morena Los compadres, los taxistas Van siguiendo a la morena Los lancheros, los turistas Van siguiendo a la morena Y también los beisbolistas Van siguiendo a la morena Los compadres, los taxistas Van siguiendo a la morena Los galanes, los artistas Van siguiendo a la morena Dijimos que volveríamos y aquí estamos nuevamente Si quieres bailar o pachanguear Te invito para que bailes mi ritmo de pachangar Si quieres bailar o charanguear Te invito para que bailes mi ritmo de charangar ¡Ábrele! Que charanguita tan buena, la que te voy a cantar Tiene un ritmo a melodía, con soltura tropical Que charanguita tan buena, la que te voy a cantar Tiene un ritmo a melodía, con soltura tropical ¡Ábrele, pulpo! Si quieres cantar o pachanguear Te invito para que bailes mi ritmo de pachangar Si quieres bailar o charanguear Te invito para que bailes mi ritmo de charangar ¡Ábrele! Que charanguita tan buena, la que te voy a cantar Tiene un ritmo a melodía, con soltura tropical ¡Ábrele, pulpo! Que charanguita tan buena, la que te voy a cantar Tiene un ritmo a melodía, con soltura tropical ¡Ábrele, pulpo! Estira, estira, estira ¡Ábrele! Estira, estira, estira La vez que me levanto Me levanto por la calle y lo que oigo Lo que oigo todo el mundo maldiciendo Así Un rayo que me parta Ojalá que me muriera Maldita sea mi suerte Porque yo habré nacido Maldita sea mi suerte ¿Qué va? ¿Qué va? Con esa estira y jala ¿Qué va? ¡ Tactica early in britán! Y ya Me levanto Copa La hoja se cae de la rama, la hoja se cae de la rama Cuando está muy seca y el viento la mueve El hombre se cae de la hamaca, el hombre se cae de la hamaca Con el traca-traca y con el mes emeso Cuando te montes en avión, apriétate el cinturón Cuando te mesas en la hamaca, evítate el traca-traca Que traca-traca, traca-traca, traca-traca Evítate el traca-traca, que traca-traca, traca-traca Evítate el traca-traca, mamá Bumbia morena Zambuesa Zambuesa Ya se cantaron Zambuesa Zambuesa Ah, 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 ah Ahí la llevas ¡Of! 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 Suavecito, suavecito, ahí va Pasito pa'lante, pasito pa' trasero Eso es Ándale Viri, 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 viri Viri, 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 longo Si se acaba el disco Vuelvo y te lo pongo Te lo pongo, te lo pongo, te lo pongo Viri, 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 longo Si se acaba el disco Vuelvo y te lo pongo El Alfredo yo lo pongo Viri, 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 longo Si se acaba el disco, vuelvo y te lo pongo Te lo pongo, te lo pongo, te lo pongo Biri, 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 longo Si se acaba el disco, vuelvo y te lo pongo El del frío yo lo pongo Biri, 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 longo Si se acaba el disco, vuelvo y te lo pongo Te lo pongo, te lo pongo, te lo pongo Biri, 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 longo Si se acaba el disco, vuelvo y te lo pongo Ay, el de Alfredo, si lo pongo Oh, ahí está Yo tengo una comezón que no la puedo aguantar Es tanta la sensación que me tengo que rascar Con tan solo ver tu boca me partita el corazón Tanto es lo que me provocas que me da la comezón Pero ras, pero ras, pero rascame con un beso Ay, 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 que comezón tengo Ay, 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 ya no aguanto más Ay, 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 yo estaría contento Ay, 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 si me rascas más Pero ras, pero ras, pero ráscame con un beso Pero ras, pero ras, pero ráscame con un beso Que sea de piquito Pero ras, pero ras, pero ráscame con un beso Pero ras, pero ras, pero ráscame con un beso Pero ras, pero rás, pero ráscame con un beso Pero ras, pero ras, pero ráscame con un beso Ahora que yo anduve por la capirucha Quisiera platicarle lo que me pasó Me fui de cuantorreo a un salón de baile Pa' ver eso se hacía y ligaba yo Era bueno en la ambidia y había muchas chavas Pero mi ojo izquierdo en una se pico Y que me voy tendido pa' ver si bailaba Y al acercarme a ella se me contestó Claro que baila a mí, así como lo escucha Yo no soy presumida, como sé que hay muchas Porque quiero que sepa que aquí en la capirucha Son muy buena onda y nos gusta la cumbia Y es que esta chucha, chucha, chucha La de la capirucha, chucha, chucha Baila con mucho ritmo, así como lo escucha Porque esta chucha, chucha, chucha La de la capirucha, chucha, chucha Mueve bien el cuerpo y todo es que México para ti con cariño Ahora que yo anduve por la capirucha Quisiera platicarles lo que me pasó Me fui de cortorreo a un salón de baile Pa' ver si así lo hacía y ligaba yo Era bueno en la ambidia y había muchas chavas Pero mi ojo izquierdo en una se pico Y que me voy tendido pa' ver si bailaba Y al acercarme a ella se me contestó Claro que baila a mí, así como lo escucha Yo no soy presumida Como sé que hay muchas Porque quiero que sepa Que aquí en la capirucha Somos muy buena onda Y nos gusta la cumbia Y es que esta chucha, chucha, chucha La de la capirucha, chucha, chucha Baila con mucho ritmo, así como lo escucha Porque esta chucha, chucha, chucha La de la capirucha, chucha, chucha Baila con mucho ritmo, así como lo escucha Ándale Claro que baila a mí, así como lo escucha Yo no soy presumida Como sé que hay muchas Porque quiero que sepa Que aquí en la capirucha Somos muy buena onda Y nos gusta la cumbia Y es que esta chucha, chucha, chucha La de la capirucha, chucha, chucha Baila con mucho ritmo, así como lo escucha Porque esta chucha, chucha, chucha La de la capirucha, chucha, chucha Me duele bien el cuerpo y Todos quieren con chucha Baila con mucho ritmo, así como lo sento Ándale ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Muchachitas, muchachitas Vengan a bailar, vengan a bailar El bala, 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 oh 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 Baila con este ritmo Que tiene tanto sabor Baila con este ritmo Que tiene tanto sabor Deja que tus pies se muevan a compás de tu alegre corazón Deja que tus pies se muevan a compás de tu alegre corazón Muchachitas, muchachitas Vengan a bailar, vengan a bailar El bala, 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 oh 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 Mueve tu cinturita Dale la vuelta al salón Mueve tu cinturita Dale la vuelta al salón Deja que las mariposas del amor Vuelen a tu alrededor Deja que las mariposas del amor Vuelen a tu alrededor Muchachitas Muchachitas Vengan a bailar Vengan a bailar El bala, 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 oh 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Cumbia la candora! ¡Cumbia la candora! ¡Cumbia la candora! ¡Cumbia! ¡Cumbia la candora! 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 ¡Cumbia la candora!